Gracias, Amado y Yaryan, y Amables Televidentes. Miren, vi con preocupación como comunicadores de Santo Domingo, que han logrado alcanzar niveles de popularidad importante en medios nacionales, el caso de Milton Pineda, que inmediatamente su reacción ofensiva, porque resulta que aparte de que a él le nombraron embajador en Brasil, no, no, el cónsul, cónsul en Brasil, por un tiempo, no creo que durara un año, menos de meses. Es probable que no haya ni siquiera ido a ocupar sus funciones. Es muy probable. Es muy probable. Y quien tiene unos hijos, una médico, una médico que es de la policía, creo que es teniente, y tres que tienen rango de sargento, cabo y raso. Los mismos habían sido designados como adscritos a la escorta de Milton Pineda. Óiganme esto. Óiganme qué belladar. Gente que hace opinión y que trata de ser transparente, en un provecho que creo que ahí yo mandé, chamo, yo mandé la comunicación del Ministerio de Defensa, en principio, ese, y que establece, ahí están los nombres. La verdad que al yo ver y uno escuchar a este hombre en las radios con tanta fuerza y energía, cree que también tiene una práctica de vida acorde a lo que profesa. Es decir, que hace praxis. Pero por eso es que hay que tener mucho cuidado con las condiciones humanas. Eso demuestra no solamente el epotismo, aunque él no fue quien lo nombró, pero aprovechaba y muy bien el tiempo y su lengua. Por eso hay que tener mucho cuidado en la actitud que ese señor ha manejado, su cancelación y a la vez la otra, que fue que le pusieron en rechazo. Es decir, dejaron sin efecto la escorta que estaba compuesta por sus cuatro hijos. ¿En qué país es que estamos? Lo menos que pudo haber hecho... ¿Para qué necesita escorta, un comunicador? Lo menos que pudo haber hecho él era irse tranquilo, que ya que Danilo le pagó con esa chamba, no resistirse al cambio de gobierno, porque él no puede pensar que todavía se estaba gobernando y le han hecho un maltercio. Óigame, señores, se ha transformado la administración. Yo fui procurador 15 años, procurador de la corte más o menos 15 años. Sí. Y yo tenía Ramírez, que era el chofer, pero el chofer de la procuraduría. De la procuraduría. Que lo utilizaba indistintamente porque eres el procurador. Pero a las cuatro de la tarde él se iba para su casa y yo para la mía y de ahí para adelante. No, no, no. Tú te ibas... No, no, tú te ibas a donde tú quisieras. Yo nunca tuve igual de pala, ¿y para qué? Te sentaba en la barra del polo, saludo a doña Rosa. Yo le decía a la gente, yo soy un hombre nacido, criado y revolcado en jrabuechivo. Correcto. Y el que nace y se revolca en jrabuechivo no necesita escorta. Muy bien. O sea, yo no... Toda la vez, ¿para qué? Debemos de tener cuidado. Y esos son mensajes que la sociedad debe de bien decodificar. Y quisiera creer que eso es mentira, que eso sea un montaje. Sí. Dije es revolca, es revuelca. Es revuelca. Porque ahorita me corrige Lourdes. Lourdes. Parte de la seguridad. Exacto. Entonces, eso está proscrito en la vida de la República Dominicana por Constitución. Eso es corrupción. Un acto de corrupción. Aunque no tima a nadie, porque gracias a Dios el Ministerio de Defensa supo sacar la pata a tiempo. Porque eso es demasiado complacer a alguien. Y él debe ser sensato, como comunicador, haber agradecido que estuvo ahí, con esa experiencia. Pero esas designaciones fueron de Danilo, ¿verdad? Sí, la de él. Pero, pero, él dice que tienen alrededor de 14 años ingresado a la fila. Me imagino que va por escalafón. La deteniente es la que debe tener más tiempo, porque es médico y tiene el sargento mayor también. Es decir, que va por escalafón en 14 años. Sí, no está bien. Bueno. Se nota que no hay tráfico de influencia. No, 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 para nada. Pero, creo que debemos de ponerle un ojo a esa actitud de ese señor, de Mentum Pineda, un periodista, comunicador conocido. Es miembro del PRD. Pero, eso es una actitud reprochable. El pretender también que le dan la chamba, cuando se la quitan, llevarse la chamba con cuatro hijos, como militares, como escorta. Ha escrito, es decir, que rindan servicio en la casa de su casa. Es imposible hacer cosas como esta. En otro orden, para las inquietudes del ayuntamiento, fíjense que yo critico al ayuntamiento en su accionar cuando tengo elementos que criticar. Sabemos, y había advertido, antes siquiera de las elecciones de febrero, lo que venía encima al nuevo alcalde. Díganme si no le advertí que la dificultad primaria que iba a tener quien ocupara el 24 de abril esa función, era que el presupuesto del año 2020 era un presupuesto que, por ley, estaba formado y arreglado por el alcalde que iba a entregar. Y eso iba a ser una dificultad, con la agravante de que teníamos un estilo de transición muy corta. Y resulta que hemos visto lo que yo había advertido. Sí que yo estaba un tanto atado de pie y mano en cuanto a la inversión pública municipal. Primero la pandemia. Ok, ya pasó, ya nos restablecimos, estamos haciendo covidianidad con una... Sigo insistiendo que tenemos todos, todos por igual, incluyéndome a mí, una especie de confianza, pero es fisticia, porque sabemos que el COVID está ahí y diario se están dando reportes de 500 y más. Entonces, ¿qué hizo el alcalde saliente? Que eso tendremos nosotros que analizar a futuro la conveniencia de que el alcalde saliente, en un año electoral, que de febrero a abril, no haga ejecución del presupuesto que él mismo diseñó. ¿Por qué? Porque Alex, antes de salir, en sus funciones, porque la ley no lo prevé ese control, entregó la primera partida de las obras que él mismo proyectó para este año, que no lo iba a concluir él. Y eso es una dificultad que hay que entenderla. Ahora, eso está. Siquio tiene que caminar con esto. Pero debemos de ser conscientes también, como ciudadanos, y aportar que las críticas sean constructivas. Siempre he criticado, pero siempre construyo un pensamiento de lo que debe ser el ayuntamiento. Nunca lo dejo en la crítica y en el hoyo. No, siempre digo, lo correcto debe ser que se instaure un proyecto de gestión organizado con el presupuesto y los regidores para que puedan hacer las transformaciones y darle un aliciente a este periodo que resta del año, porque en octubre se debe empezar a elaborar el presupuesto del año 2021. Entonces, en el día de ayer, vi con satisfacción cómo los regidores están actuando en el sentido de sus responsabilidades en las comisiones permanentes y trabajan en conjunto. Sobre todo, sentí un ambiente de querer despachar y de realizar las labores cotidianas en cuanto a, tiene que ver con transferencias de solares, lo manejo del catastro. Pero también las cuestiones que importan al municipio en estos momentos, que es buscar una vía de desarrollar planes que busquen hacer que el ayuntamiento funcione. Y por último, al Consejo Económico y Social y Desarrollo, que estaban ayer presentándole las propuestas a ese consejo, que deben ellos hacer ahora un taller de comprensión y de proyección con los datos actualizados del proyecto de desarrollo que manejan muy bien los técnicos que tuvieron, a mí se me pasó, Claudio creo que se llama, y que ha hecho un trabajo fenomenal junto a Rafael Fernández y al padre Isai, y las demás instituciones, incluyéndonos a todos los franco-macorizanos, que debemos conectarnos con ese plan cuando se proyecta realizar. Y por último, quiero presentar que hay unas, unos, unos, un orden promocional de móvil soluciones que a futuro, en próximos días, creo que se va a preparar el plan de educación. Ahí vemos que el trayecto de móvil soluciones de lunes a sábado, en la mañana, las avenidas Caonabo, centro de la ciudad, sector capacito principal de Vistel Valle, Fran Grullón, Caonabo y Libertad, son los puntos que deben de tener claro cuándo sacar la basura y no sacarla siempre, que eso crea un, ellos van a preparar esto y se les va a proyectar. Pero un momentito, Francis, le corresponde a ellos, a móvil soluciones, anunciar eso. Correcto. Entonces, ellos van a... Le corresponde a ellos utilizar los medios de comunicación para promover eso. Erick lo sabe. Por eso es que lo estoy haciendo, porque en los próximos días debemos de proyectar esto para que cumplan con esa parte del contrato, del contrato, que se le ha ido, que se le ha ido exigiendo. Yo creo que eso es así. La parte que es para la educación de la población y a través de los medios de comunicación, Erick, usted lo sabe. Correcto. Muchas gracias. Bien. Gracias a Francis Rodríguez. Vamos a los WhatsApp inmediatamente. Bien. Miren, el número que termina en 4021. Nos manda algo. Hay una confusión a propósito de lo que Francis decía. Nos lo manda el 4021. Miren. Atención, Francis. Mira, este memorándum, que es del día 3 de octubre, y es lo que está sonando en los medios de comunicación porque hay una confusión. Este memorándum que está firmado por Dias Morfa, el ministro de Defensa, que es del 3 de octubre, designando a estas personas como seguridad de Merton Pineda. Y entonces hay otro del 6 de octubre retirándole la seguridad a Merton Pineda. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la situación? Porque se le está pidiendo al ministro que diga. Son dos. ¿Por qué uno nombrándolo y por qué otro quitándolo? Porque no se correspondía que él tuviera una seguridad. Hasta ahora no se tiene datos de que él tenga problemas, porque sí el Estado le ofrece a periodistas acuciosos que tengan situaciones de amenaza. Está bien. Eso es válido. Ahora, el asunto está que son sus cuatro hijos. Pero, ok. Pero si tú lees el memorándum de fecha 3 de octubre, dice, fulano de tal, lo puede ponerlo, caminarlo ahí. Ajá, dice, Maricarly Pineda Medina, primer teniente. Segundo mayor, Merton Junior Pineda Medina. Sargento Ramón Olivo Medina Contreras. Sargento Cristian Pineda. Dice, efectivo a la fecha. Se le ordena presentarse ante el señor Merton Pineda para servicios como seguridad. Ahí es que está todo el pecado. Quien lo está colocando, según ese memorando, es el propio ministro de defensa, Díaz Morfa. Y tres días después, entonces lo quita. ¿Qué pasa con eso? Bueno, precisamente porque, por eso fue que dije que a tiempo sacó la pata Díaz Morfa. Porque se supone que estos servicios no pueden ser a un familiar. Estos servicios no pueden ser asignados en una familia. Es más profundo, es más profundo. Porque tú estás poniéndole seguridad a una gente que tú sabes que vas a cancelar. ¿Qué es eso? O sea, y es lo dudoso, atención, es lo dudoso. Es succoneando otro, otro, ya yo te dejo a ti, Zapata. Si yo voy a quitar a Mado de un puesto, ¿cómo le mando a nombrar cuatro seguridad, familia de él, para entonces luego, tres días después quitárselo? Eso me parece. Ah, bueno, ¿tú dirías que es para hacerle un daño moral a él? No, yo no sé, el que tiene que explicar eso. Ahora, el que lo procuró fue él. ¿Por qué él le nombra cuatro seguridad de su entorno el día tres y entonces el día seis se lo quita? Pero a lo sencillo, ¿no te da suspicacia que sean sus propios hijos? ¿Pero quién se lo coloca? Bueno, porque tiene que colocarlo para que sean designados, se lo piden a él, Milton, entonces lo pidió al jefe. Yo puedo pedir que me den el Palacio Nacional, el que tiene que tener la responsabilidad de no entregarmelo es el presidente. En este caso, Díaz Morfa, en ese comunicado, en ese memorándum, le está asignando la cuatro seguridad. Y eso yo creo que ni es competencia del ministro. Entonces luego se lo está quitando del director de la policía. Hay que tener cuidado, señores. ¿Ellos son policía? ¿O es ejército? ¿Están manejando algunas cosas? Ah, son del ejército. ¿Del jefe del ejército? Bueno, ya esa cuestión de... Sí, pero yo entiendo a Yardyán, él le está escudriñando con su... No, Marino Zapete es el que le está preguntando a él desde ayer. Le está diciendo, ministro, dígame de esto, y dígame de esto. Le doy seguimiento a Marino, pero le está preguntando a él con razón. Es muy buena la observación, la pregunta. Sí, que lo nombraron el día 3. Mira, yo creo que debemos procurar que nos digan qué fue lo que pasó. Vamos a continuar con los WhatsApp. Sí, Marisol Olivo dice, buenos días para todos. Saludos para usted, Marisol, aquí viendo su programa de mañana, el más visto de toda la región y el país y gran parte del mundo. Vámonos, amado. Bien, cómo no. Antes de irnos a Israel, vamos a ver la noticia, la pregunta del día. La noticia del día, iba a decir. Vamos a ver la pregunta del día. ¿Considera usted que falta de director regional noreste de la Policía Nacional podría contribuir al aumento de actos delictivos? 829-451-3381. Esa es nuestra vía de comunicación. Ya lo saben. Vámonos a la pausa inmediatamente, mis amigos. Cuando regresemos, hay más contenido del programa de mañana. Adelante.